Bueno Alexis, buena victoria para pasar de ronda empezando el año futbolístico, contanos sensaciones del partido La verdad que tuvimos el 20 de enero nosotros una temporada dura, picante, tentando el objetivo que es la grupa de campeones Yendo partido partido, la verdad que se nos presentó un partido muy complicado, que no podíamos hacer en otro juego que era la pelota del piso Pero bueno, Kripa se lleva los tres puntos Bien, en el primer tiempo se vio un partido parejo, aunque ustedes tuvieron la iniciativa, faltó el gol Llegaron en el segundo tiempo, primero con Grandolio y después el tuyo, contanos un poco de ese segundo tiempo y también sensaciones de marcar La verdad que contento, contento por el gol, lo venía buscando ya el torneo pasado Y se me da la pre-temporada con los chicos, muy lindos, muy competitivos, tuvieron refuerzos que también vienen para sumar Y tuvimos un peor tiempo que no pudimos concretar, pero bajamos los brazos y en el segundo tiempo se nos abrió largo, gracias a Dios Bien, algunos toman esta copa como una parte de la pre-temporada, otros la quieren ganar, según lo que decís vos, es uno de los objetivos, ¿cómo lo viven ustedes? Nosotros queremos ganar todo lo que jugamos, sea amistoso, cualquier cosa, queremos ganar y jugar y llevarnos la copa campeona Y que para Kripa ya la tenemos, queremos tener otra, así que para eso nos preparamos el 20 de enero que estamos luchando y transpirando esta camiseta Bien, por último es una etapa de transición con algunos cambios en los jugadores, ¿para qué está este Kripa en lo que va a ser a lo largo del año ahora? No, se fueron jugadores que eran referentes del club, yo les deseo lo mejor, obvio, yo no les corto la cara a nadie Pero los que están están para sumar y los que estamos el año pasado también apoyando y bancando al grupo Le estábamos dando un paso a seguir para ganar todo lo que se pongan Bien, ¿querés aprovechar a dedicar el gol? Sí, se lo dedico a mi chica, a mi novia, a mi vieja, a mi viejo, a mi nene, así que nada, todo para ellos Dale, gracias y suerte Dale, gracias